al senador de la república por la provincia de monteplata don charly mario de adelante buenos días a todos los oyentes de la república dominicana gracias a jose por esa charla epidemiológica charly ya no hay registro de aunque todavía no se ha confirmado porque están esperando que vengan los resultados de los de los de los de los de los diagnósticos que levantaron que está en atlanta el cuadro clínico indica que se trata se trata de chikungunya ya en monteplata que hay tanta pobreza no se han registrado casos de esta fiebre extraña no no yo hasta ahora no yo llevo un yo mantengo un contacto permanente ya de doble vía y ellos el doctor martínez que es el director provincial el jefe de la bps hasta ahora hasta ahora ha sido un hombre exitoso senador allá allá el mismo vengue cada año ha venido decreciendo por una labor digamos de educación ciudadana y una fuerte labor preventiva dígame senador usted estuvo usted estuvo en el acto de del pacto por la educación no 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 estuve ahí no yo estuvo si el el próximo el candidato a la presidencia de la república por el partido de la liberación dominicana ese sí estuvo ahí presidente del senado reinaldo pared pérez como no y no le invitaron no le invitaron no no a mí no me invitaron además no tenían por qué invitarme no una pregunta también le dieron bola negra también no 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 a mí no tenían por qué invitarme yo no 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 ahí 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 imagínate tú le pusieron a firmar al lado de danilo a quien a luís abinader que yo lo estoy saludando por aquí mi amigo eso fue un accidente y el y la y la consulta de la ley de naturalización también eso pudiera tener diferentes lecturas pero posiblemente era un tema de agenda jose charly o sea que charly si tú programara la agenda del presidente de la república tú le hubiese recomendado a él que visitara a luís abinader primero que a miguel valga para la ley de naturalización yo le hubiese recomendado que visitara al presidente miguel del partido revolucionario dominicano eso es lo mismo que yo estoy diciendo eso hubiese sido mi recomendación mire presidente ve ahí hay un tema de institucionalidad institución a institución pero recuérdate que es el presidente de la república quizás si quien comienza a hacer ese periplo es el presidente fernández ya en su calidad de presidente del partido de la liberación dominicana posiblemente tenga que comenzar también de manera obligatoria por donde miguel vargas y después por donde quique antún pero en el caso del presidente de la república las cosas tienen las partituras las partituras se tocan se interpretan de otras maneras y de muchas maneras a veces oscuros y laberínticos son los designios del señor si te escuché mera eh julio si melton si me llamaste el lunes te devolví no lo cogí no era que estaba en otra cosa cuando usted me llamó ah bueno pero para que sepas que te devolví no te sé que tenemos algo pendiente así es pero el lunes en lanzamiento de señales vamos a más y yo sé ahí estaré mira eh el programa el programa ha estado hoy sumamente interesante y quiero rápidamente eh compartir el primero coincidir un poco con julio y hablar un poquito del comentario de ebri porque no me resistí y creo que coincido jose yo coincidimos también en eso mira el pacto por el pacto por la educación se llevó más de un año más de un año y es un pacto por mucho menos conflictivo menos conflictivo menos con menos úlceras que lo que sería un pacto por una nueva fiscalidad así es si no comenzamos yo le sugiero al honorable señor presidente de la república mi amigo estamos de acuerdo danilo medina sánchez que anuncie en los próximos días el inicio de los trabajos por el pacto fiscal así es porque si no mira cuando entremos nada más al tema de las extensiones del gasto fiscal del costo tributario eso va a durar seis meses ese tema nada más y hay que entender que lo que haga el presidente de la república ahora será vinculante y que a quien va a quien va a beneficiar es al próximo presidente de la república pero y aquí es donde quiero enfatizar tú no puedes hablar de nueva fiscalidad si no es sobre la base de una distribución equitativa de una propuesta progresiva donde el que más gana es el que paga y el que no paga las profesiones liberales aquí no pagan prácticamente nada en función de ingresos percibidos porque no tenemos manera de fiscalizarlos cuánto paga una pregunta simple jose cuánto paga un cirujano plástico no paga no paga la mayoría la mayoría de los de los de los especialistas el gobierno le permite el gobierno inclusive permite la informalidad de los trabajadores y por eso hay un millón y medio de haitianos aquí vamos a hablar de basura es el gobierno que permite todo eso y es el único responsable de todo eso evasores omisos remisos todas las categorías posibles ese es un problema serio entonces sentarnos a hablar de la nueva fiscalidad también implica el que el gobierno avance en una en la solución de problemas ancestrales y seculares porque como tú le hablas a esta clase media que carga el país que carga el país prácticamente todo todo eso se resolvía con una cédula inteligente de cada uno y se podía grabar el comportamiento de cada uno y se podía fiscalizar las tasas que el comportamiento de cada uno ya sea persona física o moral pero el gobierno no entiende esos temas a una persona que paga un guachimán en el edificio donde vive un sereno en la casa y que paga además al policía al mayor al coronel al general como tú le hablas de nuevos impuestos a una a una persona que paga una luz carísima pero además tiene que tener un inversor invertir en un inversor y en una planta y contaminando su casa con plomo así es entonces hay que ver las cosas desde la perspectiva real el gobierno tiene una situación dificilísima en términos de casa y te digo algo charlie hay un gasto culto que nadie mete en los presupuestos ni el banco central lo levanta en su índice de precio al consumidor y el costo físico tú sabes cuánto cuesta un botellón de agua 50 pesos claro y se piden 15 y 20 en una casa al mes con cinco miembros 4% mercado negro del agua oye yo financio el 4% tú también todos pero tus hijos van a un colegio privado así es entonces financiamos los hospitales tenemos que ir a una clínica pagar un seguro privado entonces esa nueva fiscalidad también tiene que ir acompañada de una buena ley de responsabilidad fiscal correcto totalmente charlie eso eso se tiene que plantear con un ánimo de ruptura del sistema en parte sí ah porque lo que pasa es charlie que desde el congreso ustedes y te lo digo hermano y tú sabes que víctor y yo también somos hermanos está aquí presente ustedes y el gobierno cohabitan con los responsables de esa situación en vez de enfrentarlo ahí es que está el problema si ustedes lo enfrentaran con determinación entonces la gente a ustedes los veneraría todo lo que pasa es un problema del congreso es un problema sistémico es un problema sistémico enfrenten el sistema y así no enfrentemos el sistema bueno enfrentemos el sistema cada quien desde su plataforma lo que pasa es lo siguiente aquí cuando tú tienes a problemas sistémicos soluciones sistémicas trascendentales viste lo que dijo pero en una sociedad como esta mira ese pacto por la educación donde la adp dijo las pautas mayores las trazó la asociación dominicana de profesores de alguna manera entonces tú tienes que sentarte imagínate sentarse a hablar de un pacto por la nueva fiscalidad por una fiscalidad justa no hay modelo fiscal que pueda caminar sobre la base de la injusticia permanente donde el consumidor sea el más sacrificado entonces ese pacto tiene que comenzar ayer eur y julio ayer tiene que comenzar hablan de 47 obras paralizadas de obras públicas y la y la supervisora son cientos de obras hay que darle cuartos cientos de obras que están paralizadas cientos cuantas hay en la provincia en la provincia mía a la gina peralbillo la carretera don juan llamas a carretera guerra vallaguana la misma carretera que esté en presupuesto de alto mayor vallaguana comatillo sabana de los ciudadanos si el rosario no acaba puentes paralizados ahora qué pasa hay funcionarios que pagaron un noviciado pero el presidente tiene que entender que él también termina afectado y que cuando una comunidad se afecta cuando una comunidad se afecta cuando disminuja baja aumentan sus niveles de infelicidad senador así mismo así mismo tiene que sentirse el corazón adolorido de un presidente de tanto sentimiento como danilo medina dime el presidente es un hombre que de despacho directo y pendiente de todas las cosas entonces yo decía que coincidir en en el día de ayer fui a un lugar y ahí estaban en mesas distintas los principales contratistas del gobierno los principales y todos con la misma posición estaba en una mesa no no distintas en mesas distintas pero qué era en un restaurante estaban ahí los contratistas en mesa bebiendo vino caro y bueno todo el que trabaja tiene derecho a eso y con los cuartos públicos no no con los con los cuartos de ellos porque los restaurantes son para eso para que la gente vaya y las economías que se desarrollan lo tienen para eso entonces el planteamiento es el mismo no seguir trabajando estaban todos juntos en ese restaurante entonces ellos se preguntan algunos se preguntan tiene idea el presidente del nivel del endeudamiento o hay diferencia en ese sentido mira por lo que yo sé hay funcionarios del área de la construcción que dicen que yo los tengo calientes a charly que me suelte y no es por mis obras necesariamente no es por las obras de monteplata yo a mí me duele el presidente de la república porque yo puse el pellejo yo pagué un precio y sobreviví porque yo soy un hombre de armas a tomar y el que me conoce sabe que yo no me pierdo yo pienso yo disfruto del ocio pensante pero por eso me duele ahora mismo la situación es crítica por primera vez en muchos años yo oigo asfalteros los que colocan asfaltos no la no los tres o los cuatro que controlan las plantas que controlan el ingreso del asfalto al país yo estoy hablando de los que colocan asfalto hablando casi de un sindicato aló si adelante hablando hasta de un sindicato que es lo que pasa tú tienes te pongo un caso te voy a mencionar un nombre responsablemente si malespin si malespin le deben que se yo mil ochocientos dos mil doscientos millones de pesos me da mal espino dime tú si y cuando van a pagar le abonan cincuenta setenta y cinco cien entonces que están pidiendo esos ingenieros más equidad que a la hora de que aparezcan los chelitos se distribuyan en función de los volúmenes se distribuyan en función de los volúmenes pero además es posible mira no es posible hacer rendir el dinero de las obras con tantas paralizaciones el el objeto el ciudadano tiene que saber que cada vez que una obra se paraliza se detiene tres meses eso lo que hace es aumentar el costo de la obra que no es posible en el país seguir con este con este ritmo en materia de inversión pública porque se da el fenómeno mira la carretera cotuí don juan no la han inaugurado y yo los invito a que ustedes cojan cojan de sedicos a don juan que ya es mi provincia el distrito municipal de don juan la carretera no podrá ser inaugurada porque es una carretera llena de vicios de construcción que no sirve ya de por dios entonces el presidente tiene que sentarse con gonzalo con miguel pimentel y decirles y con el mismo inapa con la con alberto olguín y decirles vengan acá ábranme sus catálogos de deudas cuáles son sus acreedores cual vamos a priorizar miren en esos seis meses termínenme termínenme cuántas obras ustedes me van a terminar aquí está el dinero ahí está el tema de los bonos y ahí viene posiblemente el ingreso ahora de la venta de de la venta de orange y tricón termínenme si no si no mira este vamos a cerrar este año con el país prendido por los cuatro costados oíste julio así es y lo peor así es cuando una cuando una comunidad se levanta y te reclama una obra cinco seis siete veces cuando el gobierno baila hace no la hizo el gobierno ni la promovieron los políticos del partido en la zona ni la promovió la ni la promovió nadie ni la hizo el presidente ni la hizo el contribuyente la hizo la comunidad levantada reclamando sus ansias sus deseos denegados entonces a eso tiene hasta un valor político que hay que pensarlo ya este gobierno y yo lo digo terminante y responsable de manera responsable a este gobierno le queda un año y pico porque el año electoral no se hay un año y pico le queda no se cuenta gracias gracias senador senador se fue cambio y fuera no se